buenos días a todos y bienvenidos a otro día más de league of legends europeo en este caso dani vuelves a repetir ya estamos aquí en el día de ayer te tocó un poco meterte aquí en el ámbito europeo pero hoy que no vamos a tener a nuestros representantes porque caí en el día de ayer pero igualmente vamos a tener partidazos vamos a tener partidazos y repito parece ser que parece ser ya digo que me gustó la experiencia de ayer con fana y hoy pues digo me apetece un poco cambiar de acompañante así que hoy voy a estar aquí contigo igualmente también súper encantado es cierto que no vamos a tener a ningún representante español en el día de hoy como si tuvimos ayer con el caso de la universidad de malaga que por desgracia para para toda la afición española pues no pudieron con ese equipo de la universidad turca de genil mensler sin embargo pues sí que tenemos dos grandes partidos de hecho este primer encuentro que vamos a tener recordamos que todos los partidos de esta fase de playoff son al mejor de tres mapas vamos a tener ni más ni menos que no sé si me estoy colando diría que no al subcampeón actual de un masters el equipo de azs de una universidad polaca efectivamente y bueno hay que también ubicar un poco a la gente no esto sería como la ronda de octavos a salían después a cuartos y aquí que también traen algunos equipos de ese last chance qualifier hay algunos que han pasado directamente a los cuartos de final como tú bien has dicho no el caso de malaga que sí que tenía que jugar esta primera ronda pero los canarios que no que pasaban directamente a la siguiente pasaban a esos cuartos de final cerquita a la vez también algo lejos de ese título a ver qué tal le va a los canarios que ya lo veremos la semana que viene también hay que salir de dudas en esta parte del cuadro que para mí habiéndola visto yo creo que es la parte más difícil la parte de donde de los partidos que vamos a tener hoy a mi parecer también es la más difícil ya digo en este caso tenemos al subcampeón actual y de hecho la en cuartos de final de este mismo lado de el bracket tenemos al vigente campeón la kit sc white que eso es que desde luego ya en la fase grupos demostraron una solvencia absoluta demostraron que no han venido a andarse con tonterías y que quieren quieren repetir el título pero también se vio que los dioses pueden sangrar contra el equipo malagueño estuvieron a punto de perder y no sólo de perder sino también de perder el primer puesto porque había que recordar que tenía que ganar el conjunto de la uma en menos de 18 minutos creo recordar algo así de 20 creo que era y casi fueron a saco pero de hecho los propios alemanes les preguntaron a los jugadores españoles si tenían que ganar en algún en algún tiempo total porque hasta ellos mismos estaban confusos con la actuación de los nuestros una pena que no vamos a seguir viéndoles porque lo dicho ayer caían eliminados contra uno de los integrantes turcos pero bueno un equipo de mala que igualmente ha hecho muy muy buen papel en este europeo sí exactamente un equipo de malaga que por desgracia no podrá optar a ninguno de los jugosísimos premios que tiene esta competición de web masters recordemos que los premios que se otorgan en esta competición siempre aplicar a partir de la octava posición es decir de haber conseguido alcanzar esa ronda de cuartos de final y bueno es que el valor total de premios de la competición realmente es estúpidamente ridículo es enorme 14 mil 500 euros en premios que bueno yo creo que cualquier jugador de league of legends en esta escena lo gustaría llevarse de hecho ya tenemos no a uno de nuestros equipos dentro de esa pool de dinero y a ver a ver hasta dónde pueden llegar no los chavales de boca pero lo que tú dices al final es mucho el dinero que se llega a repartir pero también es mucho el nivel que estamos viendo en esta competición hablamos tú antes de quites ese guay también hablamos de el conjunto polaco pero yo creo que en general todos los equipos están este año un pelín mejor que años anteriores años anteriores hemos visto quizás esa disparidad en algunos sectores como podría ser turquía como pudiera ser alemania ya mencionada y polonia si este este año desde luego parece que las cosas están un poco más igualadas es cierto que vemos muchas caras repetidas pero también estamos viendo caras nuevas que que traen rosters muy con un nivel muy alto aún muy aparentemente sólidos ya digo por ejemplo el conjunto turco de ayer desde luego demostró una superioridad en la grieta que yo creo que ninguno esperábamos también sobre todo conociendo muy de cerca como como juegan los chicos de de málaga por ejemplo y desde luego mostrar un nivel altísimo que yo creo que desde aquí españa no esperábamos y ya digo son a mí me parece que le van a plantar desde luego cara muy fuerte a bobcats que también ha venido extremadamente fuerte desde luego todavía no han perdido ningún partido cierto es cierto todavía no han llegado a sucumbir así que veremos qué tal les va en su lado del cuadro lo dicho ya eso será la siguiente semana donde tendremos esa fase de de cuartos y aquí lo tenemos no es el lado de bobcats que podría haber sido bonito podría haber sido bonito ver un unos cuartos de final entre dos españoles podría haber sido más bonito obviamente ver una final pero por desgracia no caían los dos en diferentes lados de el cuadro que vemos que también tenemos en ese lado a esport team 20 y esport sigma que serían los posibles rivales en la semifinal hoy conoceremos contra quien se va a enfrentar pg lions en ese segundo partido de ronda de octavos y quites ese white que va a esperar su rival aquí ciertamente podemos optar por cualquiera de los dos equipos en el primer partido tanto tú ya como polonia vienen con muy buenas vibraciones yo creo que ambos pueden llegar a ser rivales muy duros y que le pueden poner en muchas complicaciones a ese conjunto de quites ese white si en este primer encuentro que vamos a tener hoy yo creo que parten un poco más como favoritos los los polacos los dos equipos ya participaron el nuevo master el año pasado y bueno como hemos dicho anteriormente los polacos llegaron a esa final contra aquí es ese white la cual podría repetírselo sólo que en ronda de cuartos de final la semana que viene si si finalmente los polacos consiguen hacerse con con este primer veo tres que vamos a tener hoy habrá que ver habrá que ver qué es lo que ocurre porque el partido muy muy interesante y también comparando un poco el estilo de juego de ambos equipos un equipo de polonia que bueno yo creo que no se sale mucho de los márgenes establecidos en el lol creo que siguen mucho el meta en muchas ocasiones y sobre todo por cómo juegan no creo que tienen un poco más estructurado los turcos sí que tienden un poco más a a improvisar a sacar algún chisipic o algún pic fuera de meta o de predilección y que yo creo que eso también puede ser un choque donde es que como está actualmente el meta yo creo que realmente no importa tanto el que es lo que pique sino con que te sientas cómodo sí en este tipo de competiciones se premia también muchas veces el tema de esos poques fix de sus chisipix de hecho ya digo en máximas competiciones de nivel altísimos incluso a veces en ocasiones en ocasiones se ven o sea no es algo de extrañar este toque lo que comentaba es que el equipo polaco suele jugar un league of legends más estándar más clásico pero pero me sorprende mucho y me va me parece muy interesante el macho que vamos a tener sobre todo en la jungla creo que tanto crazy como como nam son dos junglas muy similares tienen una champion pool muy similar y están prácticamente al mismo nivel en la cola en solitario del servidor de west me va a sorprender mucho o sea tengo mucho interés por ver sobre todo cómo va a ser esa fase de pixivans porque cualquier baneo que vaya destinado a la jungla por parte de un equipo ver destinado realmente hacia su propia jungla también ya digo tienen prácticamente la misma champion pool han practicado en las últimas semanas los mismos campeones me parece bastante llamativo la verdad pues a ver a ver qué es lo que ocurre porque a ver siendo al lado rojo pues puedes pensar en vale vamos a denegar no los personajes fuertes o personajes de early game que puedan llegar a generar esos no por como estábamos viendo el leasing o la nidal y entonces ahí podríamos no como decimos entrar en ese en esa lucha de no dejarte tan tan cómodas las cosas vamos directamente a los pixivans vemos ese primer descarte de silas veigar que también está dando mucho es decir en el actual en el actual estado del league of legends y no se lo quiere ver delante del equipo tú si veigar que ha cogido una popularidad tremenda o sea ese campeón que aparentemente era poca cosa en early game y que luego con esa escalada infinito que tiene de ap sección monstruo en led game lo que pasa que tal y como está ahora yo creo que es un monstruo a partir de muy pocos ítems o sea con el capítulo perdido ya empieza a ser un problema y y desde luego a mí tampoco me gusta tenerlo enfrente yo desde luego si soy conocedor de que el midlaner enemigo lo juega yo también lo querría haber baneado desde luego y no sólo el midlaner hay que recordar también que gracias en cierta medida al conjunto malagueño se ha instalado la posibilidad de que beigar se vaya al carril inferior lo que no vamos a ver es el cilean un cilean que también se ha popularizado bastante y esto es algo que suelo hablar también con fan en este tipo de entornos hay jugadores que traen sus picks emblemáticos como el caso de de gotcheles con el cilean o el caso del año pasado de caracal con el taric y de repente todo el mundo empieza a jugarlos porque le ven potencial si son campeones que en un parche no son muy populares y sólo lo juegan determinados jugadores que pues que no diría que eso no te ve pero sí que lo juegan con mucha frecuencia y de repente pues se vuelve meta se vuelven populares y esos jugadores pues lloran un poquito porque ahora no sólo es cuestión de si te lo manejan o no ahora es cuestión también de si te lo piquean o no talilla talilla los dos junglas habían jugado muchísima talilla yo tenía mis dudas sobre si el first pick iba a andar por talilla o por wukong es cierto que los dos el campeón que más jugaban es lee xin pero ya digo es que últimamente los dos han practicado muchísimo muchísimo talilla y finalmente los polacos que no han querido dejárselo ahí está el wukong en respuesta de los personajes más favorecidos ahora mismo el cambio en talilla es bastante significativo y el wukong que también está teniendo sus más y sus menos con esa flexibilidad que tiene actualmente tanto para la línea superior como para la posibilidad de la jungla es real otro personaje que también se va a venir al equipo turco dentro de la selección de ADC es que realmente yo creo que el más seguro y el que más te puede llegar a dar si es un ADC con el que no te comprometes a tener que hacer una composición muy en torno a él no quieres enseñar muchas cartas de la composición que quieres finalmente formar y bueno está bien sobre talilla es que realmente los cambios de talilla han sido muy grandes es sobre todo es esas piedras de estas no sé cómo se llama la habilidad aquí vamos a tener que llamemos las piedras que tiran al suelo y ya está y ahora rutean cuando alguien usa un dash sobre ellas o sea ese cambio es tremendo además del hecho de que la cuara hace daño en área no sé los cambios de talilla son muy 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 interesantes y a mí me gusta verla la verdad es un cambio que me parece muy muy vistoso una campeona vamos que me parece muy visto sobre el invocador guau lo único lo único que a mí me falta de de talilla por mejorar es la definitiva que quizás se queda un poco sabes que no le llegas a sacar realmente todo el partido en muchas de las situaciones que necesita ser muy sí exactamente lo que pasa es difícil usar una buena última de talilla pero realmente una buena última de talilla puede marcar mucho sí la diferencia vemos esa tira guau eso sí que no no me lo esperaba mucho es cierto que que tomás lo juega o sea la juega pero así a blind a mí me parece una apuesta muy arriesgada de hecho ese contas con leona puede puede ser un problema así si el equipo polaco decide jugar en torno a pero perdón si el equipo turco decide jugar en torno a esa botlane y abusar de que cira y yin son muy malos recibidores de ganges enemigos la verdad receptores mejor que recibidos y sobre todo la interacción de leona con con cira no que bueno ya sabemos cómo va para que no lo sepa básicamente si leona impacta una habilidad encima de cira cira se vuelve más grande porque es una flor y las flores con el sol crecen ya está tampoco es que sea algo muy muy significativo sabes pero que simplemente eso creéis que se va a ir fuera por el lado del conjunto de polonia que también se quitan a ese víctor no quieren dejar obviamente que puedan jugar con la talilla en la jungla y un personaje fuerte de ad como podría ser el grapes en la zona superior y denegando también el que me sorprendería mucho no ver un band de olaf aquí en este último van turco me sorprende mucho porque alchemic y sólo tiene ola jugado ahora mismo sólo tiene ola no sé si es porque tiene una carta escondida para en plan juágame o la jugada lo que que tengo algo guardado sabes pero ha jugado muchísimo la me sorprende mucho ese ese último van de tristán es cierto ya tienen yin piqueado esto es cierto lo que pasa que es que esa tristana la juega magister magister ese campeón a de que puede jugar en medio es tristana y teniendo ya una talilla y una cira en el en el equipo era muy normal que se pudiese tirar por ese por ese mid laner de daño físico de hecho yo creo que el band de grevis también está enfocado para que no se pueda jugar en la midline con ese grevis nuevo que se está jugando totalmente a letalidad crees que de hecho ya estaba empezando a apurular por solo q más en la jungla obviamente y aquí me parece curioso el hecho de que turquía haya decidido sacar antes el top laner que no el mid porque aquí tú sacando obviamente el mid sabes que vas a tener esa fuente de ap ya cien por cien pero sobre todo puedes seguir jugando con la flexibilidad del wuqan a la línea superior o dejándolo en la jungla ya aquí un por cien que se va a ir a la jungla y el olaf que mencionabas tú anteriormente al chemi que parece que no tiene ningún tipo de problema además es un matcha muy confortable para el vikingo porque no te puede llegar a ser demasiado el horn si desde luego que si este tequeón tiene uno de los mejores nivel 3 de de todo el league of legends y la gente no no muchas veces no es conocedora de ello y se acaba muriendo a level 3 en un macho que dices como te has podido morir contra ola y nivel 6 también lo que pasa que contra ola yo creo que eso no puede pasar la verdad creo que el chemi va a tener una línea muy muy cómoda guau va a ser talía medio talía medio me gustaba más la opción de talía como jungla a mí también pero bueno han querido optar por esta opción finalmente kartus me sorprendería mucho en la línea central salvo que se vayan a jugar un es real medio y un kartus bot esto ya es más normal más para la teamfight más para intentar evolucionar a lo largo de la partida y espérate tú que no sea bolibear top la línea medio y él lleva fantasmas porque se han cambiado el bolibear directamente arriba y espérate no seguía dando esa posibilidad tiene 83 solas en cuatro días cuando quieres cuando quieres subir el o ya sabes lo que tienes que hacer espamearlo roto y ahora mismo golaf que es un personaje que rompe completamente los esquemas en la línea superior y lo que sí que quiere romper en muchas situaciones es el ritmo de partida el conjunto turco teniendo tanto cc teniendo tantas formas de ser combinativos y de llevar las jugadas de tu lado yo creo que pueden fácilmente lo dicho no meterse en una zona de conflicto como podría ser un dragón como podría ser un heraldo y a partir de ahí que intenta gestionarlo lo mejor posible para que las peleas grupales salgan a tu favor sí la verdad es que las dos composiciones me gustan mucho pero creo que sobre lo que estás mencionando la composición turca me parece más más soledad tiene el combo muy sencillo con wukong goriana típica bolita encima de wukong y a disfrutar la teamfight y sobre todo con el tema este de que yo creo que la gente todavía no está del todo acostumbrada a ese wukong que de repente te aparece en medio de la teamfight porque ha saltado un muro con lo w o sea está demasiado roto el cambio de empezar a saltar muros invisible sobre todo el muro de los picuchillos creo que es el que más te rompe porque te entra por la espalda directamente dice bueno gracias por el dive porque si lo haces perfecto está si tienes bien milimetrado el pixel porque tienes que avanzar es que la torre ni siquiera te da exactamente la verdad es que ya es un poco como un saco o sea que de repente te aparece en la espalda en invisible lo que pasa que no es lo mismo que saco te ponga una cajita que hubo con te tire la debilidad definitiva la verdad o que te pegue un bastonazo y digas adiós a la armadura también también puede ser esa otra teniendo teniendo lo que tienes porque tienes realmente oriana en medio que bueno en early game no debería de ser demasiado además contra una talía que tiene muy buena gestión de limpieza doleada y después en top lane tampoco pero en bot lane te entra por la espalda son dos personajes muy endebles sobre todo cira que es uno de los personajes junto con zona que menos vida tienen del juego y que te gustean completamente además teniendo una leona ya sabemos que es uno de los personajes también en la línea inferior que cuando se vuelve agresivo se vuelve muy agresivo y es capaz de dominar esa parte inferior imagino obviamente que el conjunto de estaba a la izquierda turquía turquía estaba a la derecha perdona que ahora con esto con el cambio me había hecho el lío el equipo de polonia va a jugar sobre todo con ese y en cira a bueno le da una planta y si es la de la e con ese slow pues florecer mortal que te cae pero poco más que van a poder llegar a ser si yo creo que el conjunto palaco lo tiene muy complicado o sea creo que es una partida muy difícil para ellos o sea demasiados campeones sin movilidad tienes delante un horn que te desposicionan muy fácilmente tienes delante esa esa leona que más de lo mismo oriana que es muy buena contra ese tipo de campeones inmóviles con que bueno ya sabemos cómo funciona lo vemos absolutamente en todas las partidas vamos a ver vamos a ver cómo como lo gestionan porque ya digo a mi parecer parten como como favoritos en en esta serie pero este primer mapa el draft no sé no sé yo no lo veo yo muy a favor de del conjunto de acepta de seaje h para ver a ver qué es capaz de hacer el conjunto de polonia y también había que hablar de ese es real no un es real que muchos subestiman en el rey en pero el level 1 y level 2 es un campeón muy fuerte independientemente de las habilidades que se suba ya sólo por la movilidad que puede llegar a tener si se sube el salto o la capacidad de hacer aún más daño con esa w lo convierten en personas como decimos bastante bastante fuerte aquí se ha decidido depositar esa visión y se van a meter con el ley de invade los han visto los jugadores turcos un visto el guard que bien picuchillos pero igualmente van a denegar la visión a ver qué es lo que sucede aquí minuto uno y medio y podemos tener la primera acción rápidamente que el chemic empieza a tanquear esto también para intentar buscar el no cap bueno por parte de orn el rojo que se lo queda nam nam que tiene mucho daño van a acabar con la vida de crazy esta primera sangre pero el intercambio con la kill por parte del chemic que va a ser también bastante bastante opresivo encima de sengobar magister que se reagrupaba y sengobar que debería de caer ahí estaba el último toquecito ignite también por si acaso una buena jugada ahora de polonia que esto era algo realmente que tenían que buscar era una jugada muy arriesgada la verdad para para los turcos o sea te estás pegando con un gukong y un orn level 1 con un orc además te has tenido que subir la e para aplicar ese cc contra olaf boliviar a nivel 1 o sea es que no sé yo soy mejor dupla a nivel 1 para para hacer un late invade como como el que han hecho la verdad se ventaja en las sol líneas desde minuto 1 vamos a ver cómo gestiona esto el conjunto turco y esto es algo que ya sabíamos que esa leona iba a sufrir mucho level 1 y obviamente la transición a level 2 también porque iba a estar con mitad de vida lo jugaba bien aquí polonia consiguiendo estampar esa segunda oleada haciendo el bounce en tercera y bueno lo de alchemic ya para otro para otro día sí la verdad es que sí tengo mucho interés por ver el jugar este por ver este olaf en top tengo entendido que ahora mismo tal y como está es bastante mejor en top que en la jungla y los cambios lo han beneficiado bastante más para jugarse en esa línea superior que en la jungla y hay porque sobre todo en la jungla hay un cambio que a lo mejor hay gente que no se ha dado cuenta pero junglas que lo juegan me lo han comentado que es muy molesto el hecho de que las plantas las hachas ahora mismo ahora tienen un rango mínimo o sea un rango mínima al que se tienen que lanzar antes de poder tirar a mele prácticamente y ahora antes la tiraba la recogía la tiraba la recogía hecho en la jungla es muy muy molesto la verdad y en la línea superior realmente no sé cómo de molesto es porque entiendo que cuando juegas contra un olaf en la mayoría de situaciones quieres mantener las distancias entiendo que objeto hablando de distancia a distancias rápidas que recorren pero igualmente sale muy tocado crazy que también podría acabar muriendo aunque consigue la kill apoyado eso sí por arque bueno oriana otro personaje también que te puede ayudar mucho y que haga me que hacía el olín abajo que intercambian kills el su porque está muy bien de vida así que no debería de morir esto es uno por uno lo bueno aquí abajo se la quedaba live para el conjunto de polonia si sin embargo que haga me se ha llevado el aquí sobre cira para las malas noticias para para el conjunto de turquía en esa línea inferior me sorprende mucho cómo ha podido salir bien lo de la línea central para para los turcos o sea es que creo la oleada estorba mucho a tal y ya entonces ahí es donde realmente ha ganado bastante nam y el hecho de los básicos de oriana reduciendo la armadura por parte de la q de bucon también es muy muy importante madre mía lo del olaf es que no tienes a lo del olaf en top lane no tiene sentido cómo puede gestionar la oleada también y volverse agresivo ahora que se pasaba de la línea llegaba a el escudito pero no es suficiente al kemi que sigue con vida está pegando a no se puede en plan el destello último golpe menos mal que tenía el chozo de invocador nam que se va a quedar quieto crazy que se lo va a conseguir llevar a hecho ahí la de fingir que había tirado la copia pero ha estado atento crazy y ha confiado en que no lo había tirado sí aquí creo que tengo vara ha pecado de impaciente un poco con esa esa de on que a niveles bajos tiene muchísimo cooldown y y no la ha gestionado bien la ha usado al principio antes de que llegase su compañero luego ha tratado mucho en tenerla y de hecho la ha utilizado simplemente para para abalanzarse sobre sobre alchemic sin siquiera aplicar ese cc tan importante que yo creo que habría significado que la situación hubiese salido bien para ellos la verdad la verdad que podría podría haber sido significativo y bueno veamos aquí también la rotación por parte de un mate sobre todo para asegurar esa zona del río el dragón que ya ha salido que hagáme que simplemente va a recibir un poquito de daño está viendo también como el pobre volvía a base el tirador del conjunto de polonia que ya recupera en su posición y cuidadito aquí porque creí si va a encontrar con nam nam que puede estar en problemas sabe que es la copia pero se balanza encima de leona se giraban las tornas aparecía también tu mate que no consigue conectar con ese snare rotaban también los mil laners pero al final que no es necesario su apoyo están peleando muchísimo está esta zona de dragón y la verdad es que me sorprende como como los polacos han cedido un poco el control de la zona a pesar de tenerla tan mira casi casi menos mal también te digo los cangrejos los carga los cangrejos los cargas desde el diablo muchas veces vas por un cangrejo y dices bueno pues es un cangrejento por aquí y te hacen una jugada en contra y tú dices bueno pues que estaba haciendo yo el cangrejo finalmente sí que sí que se van a quedar ellos el dragón tienen la zona mucho más controlada y desde luego esa prioridad en la calle inferior que les ha permitido pues asegurarnos fácilmente sin que el conjunto de urudagis por lo pueda contestar cuando vemos también esa diferencia de experiencia en la parte inferior al que me que vuelve a revisar el bufo rojo que está por las inmediaciones y cuidado que arque también quiere intentar algo encima del vikingo tiene definitiva disponible todavía no quiere emplear la alchemic simplemente se lleva esa onda de hecho que pues está a mitad de vida para el vikingo que va a recuperar parte de ella con estos frutos de miel y nos enfocan nuevamente abajo cagame que se va a tirar con todo pero espérate porque le puede salir mal al final que se abalanzaba también life que intenta acabar con la vida del super rival se escondía pero ni con eso suficiente la bala que rebotaba puede acabar con su vida a nada y menos se va a quedar la kill crazy life que ha estado en el en el filo entre la vida y la muerte madre mía qué mala suerte ese uno de hp me gustaría poder ver cuánta vida ha perdido de pavé por los minions porque creo que le ha quitado más de la mitad los 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 súbditos había muchísima oleada creo que no era una buena no era una buena situación del todo como para hacer un engage pero y cuidadito aquí es cuidadito aquí porque quiere buscar también la iniciación sengobar que gastaba la definitiva se lo propio alchemic rotando también tu mates desde la base directamente apertura medio que rota hacia top lane y esto que favorece también al conjunto de polonia para llevarse este heraldo superioridad que estamos viendo de polonia esto era algo que podíamos esperar pero confiamos quizás más en un early game más estable por parte de turquía sí desde luego el conjunto polaco se está moviendo mucho mejor por el mapa como como habíamos dicho anteriormente a mi parecer partían como favoritos y desde luego al menos en lo que viene siendo el macro game y las rotaciones lo están gestionando muy bien es cierto que se han llevado de hecho los dos primeros objetivos neutrales cuando lo habitual debería ser que si un equipo se queda uno tú te quedas y el otro yo como tú bien dices no ser lo normal sobre todo cuando no haces el dragón según cae sino que esperas un poquito más y aquí es para ver también esperando a ver si se acercaba la iphone o junto con kagame al final ninguno de los dos que acaba acercándose al rival y la quita para el pavé la típica del sector está que se la conoce casi todo el mundo está atento también el equipo de polonia dicen a no nosotros no nos vamos a echar para adelante pero claro siempre llega un momento en el que te tienes que estar para adelante llegaba con la definitiva perfectamente encima de decir a se gira también león han acabado con la señora de las plantas live que se queda un toque de vida el pavé que flasheas se acaba muriendo también kagame tanqueaba demasiado el support y quiere intentar una jugada en contraposiciones para hoy muy tocado el ignite por parte de magister que se queda la kill mucho oro que acaba de conseguir el mid laner pero al final le sale a deber al equipo de polonia porque bueno pierdes mucha oleada con el jean a pesar de que sigue por encima pero el tiempo que aquí lo va a ganar la bola en el turquía si igualmente la rotación de de talilla a la línea inferior ha hecho que que la bolín se se quede con nuestra experiencia de medio al menos tomate todavía nivel 5 si estás se está moviendo mucho esta 10 y medio si es cierto que ha rotado por para el heraldo y tal y para el dragón ha perdido bastante experiencia ahí pero bueno en contraposición life es nivel 7 con el nivel 6 de pavé y kagame pero se nota más no el hecho de que esa leona sea nivel 6 yo creo que esa jugada fíjate tú podría haber salido mucho mejor si cira hubiese tenido la definitiva si ya no sólo por las plantas sino por el tiempo que te gana si totalmente o sea la última decir es una última súper 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 fuerte en peleas pero sí de todas formas no sé yo si le habría dado tiempo a utilizarla porque con la cantidad de cc que le ha caído no sé si había ha habido algún milisegundio creo que la típica de pulso la r hasta el infinito y más allá y en algún espacio de cc la acabaré canalizando puede ser puede ser pero también te digo una última y injusta la de cira porque según se va expandiendo te da y si tú te metes dentro de la última cuando ya está expandida se aplica igualmente el daño con la última y de lissandra con última y con la sandra sé que pasa seguro pero con la de cira también que más de una vez no pasa pues eso es trágico me salgo el evento y gracias con la de lissandra pasados pero con la de cira con la de lissandra tiene más sentido porque al final es un área no pero la de cira como que se expande y dices bueno pues paz y antes del no cap te puedes meter y te hace el daño también nada me intentando hacer daño nuevamente en la parte inferior tienes una real que va relativamente bien yo te es que en el aspecto del farmeo pues está haciendo superior life pero en itemización que ya sabemos que este es real necesita tiempo el tiempo para brillar y me parece curioso el hecho de que haya empezado directamente por la trinidad en lugar pero va sufriendo también creí si que va a querer usar seguramente ese heraldo para darle aún más recursos al olas si desde luego si olas no no iba lo suficientemente por delante vamos a darle un poco más en respuesta esta vez sí que el conjunto turco ha podido responder a esta primera torre para los placos con con el dragón de viento si no me equivoco sí sí que se han llevado bueno van a retrasar un poquito más la posibilidad de sol para en la partida en general bueno 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 tengo bar se ha calentado no tengo bar ha dicho bueno yo bajo la torre puedo estar bien o no al final que no está también crey si que no se lo pensaba y de hecho crey si que ha hecho honor a su nombre porque se ha vuelto completamente loco ha dicho para adelante para adelante y ni siquiera estaba en la jugada al que me ha aparecido en plan oye oye que te vas no no que me lo cargo sí totalmente o sea se han visto con posibilidades realmente serias de continuar acompañando a ese heraldo de la grieta y de derivar y de matar y de hecho habría sido un dive y un y una kill muy muy sencilla si tengo bar no hubiese flasheado vemos también esa obtención de dos torres así que jugada completamente rentable aquí consiguen spotear a nam que lo hace muy bien la onda de hecho que no es del todo buena se le olvidaba arque posicionar la bola pero él no cabe encima del kemi que es lo suficientemente bueno para acabar con la vida del top laner rival zengobar que seguía hostigando a los rivales que van a conseguir igualmente ese oro de la placa de medio y es que da igual lo que haga polonia al final parece que todo le sale bien si la verdad es que sí que no se muere por el escudo y el osito que venía buscando venía buscando a sus rivales mucho daño encima también de nada pero responde perfectamente wukong shutdown que se va a quedar el jungla y va a tener que defender también esta zona de medio es que encima el rango ahora las piedras son más no ahora hay seis filas de piedra no estoy seguro no estoy seguro de eso pero me está sorprendiendo muchísimo el daño que tienen o sea no me pensaba que el matchup no era favorable a wukong es en la jungla me refiero que esté uno para uno debería ganarlo boliviar en por lo general pero es que que buscan engaña mucho bueno también te digo que wukong lleva el descargador divino y boliviar opta por el quimiotanque turbo este creo que se llama así sí eso se nota mucho en él claro 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 es que el punto es que al final wukong con el golpe de nimbo no recuerdo mal creo que era golpe de nimbo puede ser y se nota mucho por el hecho de que inicias pegándole la q haces el reset y con la e ganas más ataque speed entonces parece que parece que es una tontería pero si sabes más o menos jugar el personaje con los reset y temas del autoataque es que puedes crujirte a quien sea además de como tú has dicho no tienes también este desgarrador divino que quieras que no te puede mantener en una pelea durante mucho tiempo además del conqueror por el lado de crazy que sí que ha ido con ese prestata que para mí por cierto ataque intensificado para los que no supiesen la runa runa muy infravalorada la de boliviar y la de boliviar si no o sea con boliviar sí que es cierto que a veces se le ve con otro tipo de runas pero realmente ese prestata que sea ataque intensificado aportaba muchísimo muchísimo daño no sólo a él sino exacto sino al resto del equipo sobre el objetivo sobre el que lo aplicado por eso por eso digo que está infravalorada y cuidado porque aquí también infravaloraba la posición life que se queda al otro lado vemos la planta de cira que levantan por los aires hay pavio aparece el vikingo la espalda apareció también el top laner del lado rojo sengobar que empieza a tanquear nam que se mete con todo intentando acabar con la vida de alchemic lo consigue la llamada solar que no es del todo buena llega la cabrita y esto lo que estábamos esperando por parte de los turcos que se combinasen no les sale del todo bien crazy intentando llegar también lo hace arque que estaba en un lateral esquivando perfectamente ahora life el pobre que sigue consigue conectar a alguna que otra habilidad crazy que seguía buscando pero no va a encontrar absolutamente a nadie y life que se puede haber equivocado porque se van a tirar encima del tirador el curar que es muy bueno se ha confiado el pobre falla la bala en el último momento kagame que se va a acabar muriendo y esto sí que es imperdonable esa kill no puede pasar de largo el curar en el último segundo como lo ha forzado a life ese curar que tiene mucha menos popularidad ahora mismo que el exhaust en bot y que parece que esta falta de costumbre de verlo ha hecho que se les haya olvidado que que life lo llevaba ha sido una salvada totalmente en extremis que de hecho ha provocado que kagame se haya acabado muriendo también en toda esta pelea que hemos visto en la calle inferior se ha visto muy muy claro lo que comentamos en la selección de campeones cuando hemos terminado de ver los drafts que que es que realmente el conjunto polaco lo tiene muy difícil el poder posicionarse es que sea su último es de or de leona wukong entrándote en invisible o sea te fuerzan el destello con una facilidad pasmosa y si no lo tienes no cuentas nada sabes o sea no no lo cuentas y la capacidad de daño que bueno aquí también vamos a ver cómo esa capacidad de daño del conjunto de polona se va a ver reforzada con este dragón infernal segundo dragón para ellos llegan muy tarde el resto de jugadores la definitiva decir a que no consigue sacar por los aires a nadie al que me que quiere ir para adelante quiere acabar con la vida de arque lo consigue mucho daño que van a recibir ahora los jugadores de turquía y espérate porque tengo barra para acabar poniendo también tres kills que se ha sacado de la manga polonia que dice bueno vosotros jugáis con áreas y con ss nosotros jugamos a ir para adelante si una toma de decisión es un poco cuestionable la del conjunto turco madre mía espérate pabe espérate pabe porque se ha metido en un lío que bien la combinación entre two mates y live para dejarlo anclado al suelo cadena fc perfecta llega a crazy para rematar rematan también la vida de esa segunda torreta los heraldos que están siendo súper fructíferos para los polacos porque heraldo que tiran dos torres mínimo que caen aquí que ha caído la tercera cabecea también que intentaba meterse por la espalda aparece arque también la combinación muy buena han acabado con la vida decir a live que también se va a acabar muriendo que tiene problemas ahora para salir el escudo del solar y de leona que no era suficiente arque que sí que va a conseguir salvarse magister buscando rematar la vida del rival crazy que va a aguantar un poquito el destello que es muy bueno a través del muro para salvarse finalmente sengobar que evitaba ese noca por parte de magister y se va con ligeros rascuños madre mía crisis ha salvado in extremis in extremis no estoy seguro de cómo funciona el quebradizo de orn en el sentido de que no sé sé que cuando un campeón tiene quebradizo el cc que aplica cualquier otro campeón sobre sobre ese campeón con quebradizo se prolonga pero no estoy seguro de si aplica el daño creo que sí no porque sí 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 digo ostras que leona casi se carga a boliviar cuando boliviar ya tenía un cacho gracias al quebradizo que la había dejado esa habilidad definitiva de orn y muchos muchos errores que desde luego les ha costado esta gran diferencia de oro que vemos ahora mismo de más de 7000 de 7500 de hecho de referencia muchísima gracia si se hiciera es una campeona correcta la verdad como estoy alegrando de normalmente banear cira no no es precisamente uno de los campeones que más me guste ver en el carril inferior por eso no porque te hostiga desde muy lejos y se vuelve a fula p como estamos pudiendo ver ahora mismo en el inventario de tu mage que me parece extraño el hecho de el luden por encima de liandry pero teniendo liandry ya en magister quizás ha optado por eso no por buscar tradeos muy cortos de una planta que le pega el pavé a arque o anam y que digas bueno pues ya le he quitado lo que le tenía que quitar yo creo que debería haber sido al revés la asignación de esos milicos si no querían como que solaparlos creo que creo que habría sido mejor que tu mecha hubiese llevado ese luden pero bueno ellos han han optado por esta combinación que igualmente les está funcionando realmente a la perfección ocho mil ocho mil ocho mil de oro de diferencia entre ambos conjuntos a favor de polonia dos minutos también para la aparición del siguiente dragón que podría suponer el tercero segundo de infernal para el conjunto de polonia y turquía bueno buscando quizás ese escalado pero no le van a dejar fíjate crazy casa balanza y bastante sencilla que consiguen sacar y lo volvemos a ver polonia dice go pa'lante y ya está y no puedes hacer tampoco demasiado si es pero es que tampoco estoy entendiendo de ese posicionamiento del conjunto turco les ha pasado lo mismo en la pelea anterior que les ha costado todas las torres de la línea central y ahora mismo les ha costado una kill y muy posiblemente este barón nachos de hecho mientras tanto al que me está rusia dos en las calles y y tu mente y tu mente que se puede haber metido en un lío la planta que mientras tanto está pegando la bajo el talón que también va a ser bastante bueno que haga me a nada y menos de vida nam que tanqueaba esas balas de yin y ahora sí que se van directamente todos los jugadores estaban en la zona de polonia para llevarse y asegurar ese varón mientras como tú decías al que me metiendo presión tanto en modeling como en medio que me está haciendo su juego muchos errores de posicionamiento del conjunto turco ya digo creo que tenían la partida en un en un punto interesante para ellos pero pero estos dos errores ya digo metiendo la cabeza en el cerca de la zona del dragón cuando el dragón ya estaba hecho ahora ese mal posicionamiento de arque que le ha costado la kill sobre él y respuesta es para una sor para para los polacos ahora mismo la partida polonia la tiene muy pero que muy encarada para terminar con la siguiente pelea desde luego pues a ver a ver si pueden o no terminar con esto en una siguiente ofensiva por el momento dicho el conjunto de turquía esperando no sé exactamente aquí pero siguen a la espera les hemos visto en alguna contración juntarse y proponer y bueno 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 yo no entiendo qué hacía arque en toplane sobre todo tan tan alejado del resto de integrantes porque está fuera así es que la asignación de línea de turquía debería de ser si eso on inside y todos los demás en bloque tienes que jugar la definitiva si ahora mismo creo que están ya intentando pensar en el siguiente mapa desde luego creo que son conscientes de que esta partida está sumamente complicada pero que la serie no ha acabado ni mucho menos de hecho ayer pudimos comprobarlo con el conjunto francés que remontó ese 1-0 en contra contra los lituanos y bueno ya digo creo que esta parte hay muy poquito ya que comentar salvo que haga allá a ver combo milagroso con con gu con horno oriana eso es lo que te queda no aferrarte a la esperanza de que le doy a la guerra y tiramos para adelante lo que pasa es que claro con esto pues buen sotear a cira a jim a talilla dos como mucho de hecho no creo que los tres se vayan a colocar muy muy pegaditos pero ese boliviar y ese olaf te van a rusear todo el equipo como quieren es lo importante en esos cambios además mira tanto el combo ahí está muchos años de crazy que se va a acabar muriendo pero han gastado todos los recursos con que también perecía bien el abajo el telón la distancia que es buena bien ahí por parte de life acabando con arque que se va a lanzar hacia adelante con todo tu mates que tenía el toni es disponible hasta cierto doble finalmente para el carro aparece por la espalda también al que mix engobar muy tocado se va a acabar muerendo la bala de jean que acaba con el top laner triple para el tirador y este era el problema que deseas tú si vas a poder a lo mejor acabar con uno o dos pero es que después te van a girar la pelea se van a poner a pegarte y no vas a poder parar los primer mapa que se va a conseguir llevar polonia y eso que en draft habíamos dicho oye yo creo que la setup de turquía puede hacer cosa sí desde luego yo creo que en draft no no ha habido color en entre a mi juicio quien lo ha ganado lo que pasa que ya digo a priori el conjunto polaco partida como favorito en esta serie y bueno desde luego en la grieta ha muestrado mucha mucha superioridad a mí a mi parecer al final también la experiencia y el buen hacer de polonia que lo comentabas tú antes subcampeones de la edición anterior quiere intentar esta vez mejorar ese resultado obtenido y obviamente esto que es uno de los pasos el tener que ganarle a este equipo turco se les ha visto muy cómodos en la partida se les ha visto sobre todo con las ideas muy claras y era algo que hablábamos no polonia que suele jugar mucho a eso a un rol bien estructurado si un rol más más de libro desde luego por la composición no ha sido a pesar de que lo que nos venían enseñando sí que era algo algo más estructurado ya digo la de esa composición con esos chips de ese laptop que bueno yo creo que es un chip y que es cierto que está cogiendo cierta popularidad pero creo que en competitivo no se puede llegar a considerar un campeón estable en esa línea superior sacira en la línea inferior y tal y ya que ya digo es otra campeona que estar apareciendo de nuevo pero creo yo que en la jungla pues a ver a ver como que nos sorprenden también en el segundo mapa ambos equipos nosotros hacemos una breve pausa y enseguida estamos aquí para ver este segundo mapa hasta ahora apuntos en cada una de ellas un poco más bonito estamos aquí en la primera ¡Suscríbete! 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 que ya tenía bastante pero siempre es bastante opresivo y también le denegaban el Gunplan que podría haber sido otra de esas opciones para generar una OE muy muy grande así que en ese aspecto Polonia también había hecho los deberes veremos qué es lo que deciden cambiar ambos equipos porque yo creo que deberían de haber cambios de cara a este mapa no creo que permitas al Boliviar, la Talitia a pesar de que no ha estado brillando tanto también ha hecho una muy buena partida con ella el midlaner polaco aunque lo he dicho, no haya sido aquí el centro de atención el centro de todas las miradas pero creo que no ha llegado a morir en ninguna ocasión siempre ha hecho bastante bien el juego del spacing y que ya vemos que el campeón te puede dar más de un susto Sí, desde luego Magister yo creo que ha jugado una partida muy cómoda para él para jugar Talitia porque le han hecho muy poquito focus han querido priorizar el equipo rival el focus a alguno de sus compañeros y él quizá no ha sido el jugador con mayor impacto pero yo creo que desde luego la gráfica de daño es bastante posible que la haya destrozado porque con todas las peleas ha pegado totalmente de gratis sin que nadie le molestase y bueno, creo que todos somos conocedores del potencial que tiene Talitia a la hora de hacer daño y la polivalencia también, que la hemos visto en esta partida en midlane pero hablábamos también de la capacidad de irse a la jungla un personaje que tiene un passing muy muy rápido de hecho recordamos, ¿no? aquel tiempo en el que eran más populares los magos en la jungla que Talitia estaba siempre presente el Kartus también sobre todo por eso, ¿no? por la limpieza que tenían en primer, segundo passing que dejaba atrás a casi todo el mundo también, bueno, podemos recordar los tiempos de Udyr y de Karim pero prefiero no hacerlo yo también porque cuando era solo Udyr, Karim, Udyr, Karim todos los games, pues bueno, se volvía algo tedioso pero es eso al final son campeones que pueden llegar a resultar muy efectivos en varias posiciones el Wukong no se ha quedado tampoco tan mal pero, claro, lo que le ha fallado a Turquía es la cohesión en la cohesión como equipo totalmente, totalmente creo que Namp ha hecho una partida muy buena teniendo en cuenta lo por detrás que iba su equipo teniendo esa top lane perdedora teniendo esa mid lane que en ningún momento ha conseguido remontar esa kill temprana que se ha llevado Talitia en el late invade que ha propuesto el conjunto polaco yo creo que ha hecho un muy buen papel de todas formas, creo que los turcos deberían contemplar ese baneo de Talitia no solo por el hecho de que haya sido más o menos problema en esta primera partida sino por la polivalencia con la que los polacos juegan con ella es decir, la pueden mandar sabemos que la pueden mandar al medio sabemos que la juega también el Jungla que la ha estado jugando bastante y quién sabe quién sabe si tu mage también la juega en la calle inferior como suporto o incluso live ¿Tú quieres que salga un Talitia a Panteones? yo te veo con ganas de que salga un Talitia a Panteones ¿Te acuerdas de Talitia a Panteones? madre mía ahora más fuerte aún, eh ahora más fuerte aún porque claro, te estunea a uno y te estunea al otro bueno, antes simplemente te mandaba a volar la Talitia y ya está ahora es que la cadena SC es muy notoria vemos esos baneos nuevamente por parte de Turquía, de Senna y Veigar no quieren verlos y por parte de Polonia de momento que el único descarte es Silas sí, veremos si repiten ese Gunplan eso es que desde luego Zengobar está llorando estoy seguro de que quiere jugar Gunplan porque creo que es el campeón que más jugado tiene sí, ahí está ahí está el bandita y ya no lo quieres para ti era muy obligada, sí salvo que la quisiese first pickear desde luego en esta partida los turcos han elegido el lado azul y cabía la opción de que la first pickeasen me imagino que first pickaran el Wukong si no lo tiraran ese first pick de Wukong si finalmente los polacos no deciden banearlo bueno, se lo van a dejar creo que al final la elección de Bolivar contra el Wukong no ha estado para nada mal ha sido muy proactivo, eso sí, Crazy y ha buscado más cosas que Nam aunque, bueno, sobre todo el level 1 ha sido bastante condicionante sorprendente el first pick de Graves me parece que, bueno, no está revelando nada o sea, al final no es un mensaje directo de vale, esto va a ir para Zengobar pero puede ser que se lo quede en manos el top laner me sorprende bastante el first pick de Graves no sé si es porque los polacos también lo juegan o no pero recordemos que antes ha aguantado toda la primera rotación sin ser baneado ni piqueado y de hecho ha caído baneado en la segunda rotación de baneos creo que el first pick de Wukong habría sido más interesante y Polonia que desde luego ha dicho que te has olvidado de Wukong, pues me lo quedo yo sí, sí, han dicho, bueno, pues aprovechemos nos lo quedamos nosotros y ya está ahora la pregunta es con qué quieres combinar este Wukong yo creo que aquí, obviamente, sacar el carry es una opción muy buena y muy viable tampoco es que, ojo ojo, bueno, bueno se ha venido, eh da igual desde donde aparezca ese Wukong va a llegar a la backline ya 100% pero además es que Zilean es que no sé dónde se va a jugar ya, se lo puede quedar tu match o se lo puede quedar Magister incluso al Chemic no sé la polivalencia que tendrá con magos en la top lane pero hay jugadores que juegan sí, Kylen se pica así de Kale la juega Arke claro, claro pero el point es en primera rotación o sea, todavía en primera fase de Pixie Bans ya bueno intuyendo quizás que va a ser Magister el que se juegue el Zilean maybe no lo sé no lo sé yo creo que el Zilean debería ser para tu match al menos lo tiene bastante más jugado que Magister pero ya digo esa polivalencia durante la fase de campeones con la que juega mucho el equipo polaco pues puede hacer que lo lleve realmente cualquiera vemos que Kagame repite ese pick de Leona en mi opinión tiene una actuación bastante correcta con la campeona y que desde luego si Zilean va a Budlin puede sufrir mucho contra Leona yo creo que aquí la rotación es un poco pensando en eso en el hecho de vale, si va el Zilean a medio pues metemos a la Kylen en medio y podemos estar bastante, bastante tranquilos y si se va para la Budlin la Leona le matchea bien porque puede ser agresiva desde el principio y el hecho de la doble bomba en cierta medida te da un poquito igual vemos nuevamente también la aparición del Olaf el Olaf que le encanta al Kemic y ha dicho mira, piquéamelo de últimas y así eso y todo algo que pueda llegar a ser opresivo opresiva ha sido la Zilean en el partido anterior no la quiere volver a ver Turquía quitando también Polonia ese Zreal Sí desde luego el pick de Olaf yo creo que obliga a que esa Kylen no pueda ir a top o sea creo que creo que aunque Kylen gane ese rango que obtiene a nivel 6 a partir de nivel 6 creo que Olaf le sigue haciendo aún en plan no juegas contra el campeón entonces vamos a ver por qué opta el ban de Kaisa yo creo que era bastante esperado creo Epave es la campeona con la que más juega y aquí me sorprendería no ver un ban de Lucian va a estar no va a estar no va a estar finalmente el Lucian te queda a ver aquí imagino que a de Kari para dejar todavía la flexibilidad del Zilean la de Kari seguro y desde luego Life lo que más juega con mucha diferencia es Lucian por eso me optaba yo pero el Lucian Zilean este no me lo esperaba podría ser pero madre mía se vino una Yumi support con un Zilean medio con un tweet con un Olaf madre mía es que metes ahí la Yumi el mayor problema que tiene Yumi aquí es que estás contra una Leona adelante bueno más de un Yumi player le da igual que esté Leona independientemente de tu match a ver si soy pues mira vas a responder escalado con más escalado está Vayne que va a irse finalmente para las manos de Epa B y siendo sincero la Vayne no está mal pero la setup no me gusta en nada por parte de Turquía hombre respondes el fuego con más fuego tú ganas ataque speed pero yo te voy quitando la vida de forma abrupta otro personaje que también tenías en Ovar dentro de la lista era esa buen pero no no quieres que juegue el Olaf a partir de nivel 2 a nivel 2 Bolin de Darius y deberías de llevarte la primera sangre salvo que respete Olaf la distancia hasta que han fijado ese Darius me estaba oliendo que Vayne podría ser top podría haber sido Vayne top y no me extrañaría que Turquía sacase algo muy raro y mandase ese Darius junto con Leona a Odley no contra Renata Glass creo que no deberían hacer Renata Twitch ¿qué haces contra eso? no me ha gustado ese pick de Renata a mí tampoco creo que sí es una campeona que lo va a pasar mal contra a mí a mí me gusta al contrario a mí me gusta muchísimo porque Renata lo que tiene es que es muy buena que otras personajes mele como supports entonces y no solo eso sino teniendo en cuenta la setup que te está trayendo Turquía tú le das a la R y es que tampoco tienen demasiada movilidad o sea Kale se puede comer fácilmente la definitiva Darius también Graves si no das Shea incluso das Sheando dependiendo de la distancia en la que esté también puede llegar a recibir ese castigo de la definitiva y como le deja Vayne es que la teamfight es tuya sí el problema que tiene esa definitiva de Renata Glass que es que tarda mucho en canalizarla y bueno la velocidad a la que se desplaza bueno pero tienes Wukong tienes Wukong tienes Zilean tienes el Ola te pueden ganar el tiempo sí sí exactamente veremos como como lo ejecuta el equipo polaco la composición desde luego la partida anterior la composición que han planteado era bastante bastante diferente a la que traen en esta en esta segunda partida y de hecho el conjunto turco también o sea el conjunto turco ha jugado antes una composición mucho más sólida mucho más estándar digamos y ahora se acaban de sacar un Darius top junto con un Graves una Kale medio han dicho mira si perdemos aunque sea si perdemos aunque sea que sea con nuestros comfort picks o con personajes con los que veamos que nos sentimos cómodos entonces la Kale es un poco por eso el Darius un poco por eso a ver cómo sale porque no le veo mucha esperanza tampoco a lo que viene planteando Turquía siendo completamente sinceros y honestos es una setup que o sea la Bale va a necesitar tiempo para crecer la Kale también entonces ya tiene estas personas que se van a mínimo midlet game para ser efectivos o sea Kale hasta nivel 11 no es un campeón a partir del nivel 16 ya existe y cuando tiene full build dices contra pega mucho pero hasta entonces pueden pasar muchas cosas y claro contraposición ahora es Polonia el que te trae un poco más de fuego combinativo antes veíamos una setup que era tira para adelante y ahora es vale tira para adelante pero podemos hacer test por guap porque tenemos Zilean tenemos también la posibilidad de tener Renata por si ellos son los que se nos tiran encima entonces yo creo que ahí lo ha gestionado bastante bien Polonia que bueno los veíamos como favoritos en este partido pueden sumar el 2 a 0 pero oye a ver si sorprende Turquía o no si yo creo que bueno la composición de Polonia es mucho más sólida en esta partida creo que para aguantar ese early game tienen a tanto esa calle superior que repiten el Olaf junto con con Wukong y esa combinación de Wukong más Zilean que puede ser muy 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 buena si la saben ejecutar bien sin embargo ya digo el conjunto turco lo tiene un poco más complicado para buscar ese escalado porque literalmente todas sus líneas buscan escalar quizá ese Darius es la mejor baza que tienen en el early mid game pero no tiene delante un matchup precisamente bueno entiendo que la elección de Zengobar habrá sido porque conoce el matchup porque supone cree que puede ganarle al Kemi con ese que va a llevar ese Olaf y bueno ya veremos igualmente más allá de las composiciones yo creo que lo que necesita Turquía es un cambio dentro de la grieta independientemente de los campeones que estén jugando creo que tienen que quitarse ese miedo que muchos jugadores tienen cuando juegan competiciones ya y estas esta fase de play-offs hay que quitarse esa presión y saber jugar a lo que sabes jugar jugar a lo que tienes que jugar lo que sabes y no intentar cohibirte no intentar ser más conservador y esas cosas tienes que jugar como sabes jugar y sobre todo con mucha cabeza que con esta composición que llevan cualquier error les puede hacer que no llegue a ese minuto que necesitan con esa Kale con esa Vayne con esa Graves claro tienes que intentar eso como tú bien dices estar lo más tranquilo posible que la partida no se vaya de manos pero teniendo adelante a Polonia y habiendo visto lo que han hecho en el primer encuentro va a ser difícil va a ser difícil para este Quinteto turco a ver cómo gestionas también ese Graves porque yo cuando veo Graves normalmente pienso en que puede llegar a ser Graves poco porque en solitario es un campeón que vale te tira la pantallita de humo jiji jaja pero tampoco hace demasiado y cuidado porque el que puede haberse equivocado aquí es Tumage ha estado un poquito lento el equipo turco pero van a conseguir igualmente sacarle el destello flasea también el Pave que buscaba y va a conseguir ese primer asesinato ya estaría empieza bien el conjunto turco pones por delante a esa Vayne una Vayne que va a poder tener esos 400 de oro extra si además una Vayne que no creo que perderse flash al minuto 1 de la partida le vaya le vaya a suponer un problema está delante contra una Renata Glass que no debería tener problemas para ganar contra ella contra Twitch y Wukong que sabemos que no es precisamente un buen jungla para gankear a niveles bajos antes de ese nivel 6 aprovechando aprovechando como en la partida anterior esa sorpresa a nivel 1 esta vez propuesta por parte de Turquía y a ver que es lo que es capaz de hacer en esa desventaja porque claro Twitch level 1 no es que sea tampoco demasiado opresivo a level 2 con la bomba y con el veneno pues sí es un poco más a tener en cuenta sobre todo teniendo este anillo de Doran y la Tomblen que va a ser el centro de todas las miradas me parece curioso que vaya con letal tempos en Ubar a mí también la verdad es que no no entiendo la elección de esta runa o sea Conqueror que suele ser lo habitual ataque intensificado oye te lo puedo comprar también porque aplicas un ataque intensificado bastante rápido con el Darius entre agarrar le pegas con el básico reset y nuevamente básico pero letal tempo no sé a mí también me sorprende bastante por el extra de rango supongo que sí realmente letal tempo en MLS se jugaba por eso cuando se salió el cambio que le hicieron a la runa y se empezó a jugar mucho con Shinzao por ejemplo que estaba súper fuerte de hecho Irelia creo que muchas ocasiones se ha ido jugando con esa runa Jax también sí pero en Darius me sorprende bastante creo que no es un campeón tan dependiente de esos ataques básicos sobre todo cuando ya tienes cargada la pasiva y cuando cargas la pasiva entiendo que o sea cuando cargas el letal tempo quiero decir ya tienes cargada la pasiva sobre el campeón no lo sé a mí lo que me está resultando en cierta medida extraño es cómo está jugando la línea Zengobar vale que tienes que respetar porque el Olaf tiene Ignite los primeros niveles y demás pero me parece que estás jugando quizás la línea muy a que se le vuelque encima y nos está haciendo todo lo proactivo que le gustaría hacer cuidadito que nos cambiaban la cámara arriba pero solo para ver rápidamente que le estaba pasando a Tumage que se va a acabar muriendo va a resucitar porque tenía rescate financiero se va a acabar muriendo también el super rival es Tumage el que consuma la kill y arriba que veíamos el dive encima de Zengobar no se va a morir nadie del conjunto de Polonia responden bien a la aparición de Nam con este dive en top lane y esto es lo que te decía es que no puedes jugar con el Darius a esperar la oleada tan atrás porque te pueden rotar fácilmente sabiendo que la prio de medio la vas a perder todo el rato sí desde luego desconozco cuáles son las intenciones de Zengobar en este matchup que recordemos que lo ha elegido o sea a pesar de estar ahí un rato pensando lo ha elegido jugar finalmente ese Darius y atentoso que Kale que si no me equivoco tiene la pasiva cargada sí pero bueno la pasiva cargada de estos niveles ataque speed y poco más vemos aquí que se va a acabar muriendo Magister que es el que se queda al asesinato rescate financiero de esta Renata para darle ese extra de velocidad de movimiento también algún que otro autoataque de más pero bueno y el que se venía muy arriba muy buena rotación por parte de tu match tras haberse muerto en esa línea inferior esa aparición en la calle central no se la esperaba para nada y finalmente le ha costado la vida no sé si podría haber hecho más con un destello que finalmente no lo ha utilizado no creo porque había demasiado minion como que el obstáculo se ha dado el paso el salirse para atrás y gastar el flash con Kale yo creo que se podría haber muerto te estás enfrentando a Philean en el momento en el que recupera la E bueno ya apave vámonos primera elección de botas para Alchemic en este matchup de la calle superior me parece sorprendente por las blindadas sí o sea bueno creo que igualmente la partida es de Tavis es de este tipo de botas para prácticamente cualquier campeón creo que incluso Renata se las podría hacer porque prácticamente todo el daño que entra por partido pues mira no le han servido de mucho no sabemos que ha pasado la top lane me lo puedo imaginar me puedo imaginar que ha llegado Zengovar y ha dicho bueno y ya está y bueno es lo que tiene o sea entiendo el dilema que te supone a ti el hecho de que no hubiese ido quizás a por un ítem más agresivo podría ser usar el mítico y demás pero muchas veces cuando tienes la ventaja lo mejor es comprarte ítem defensivo ya podría ser las botas o podría ser alguna parte que necesites de un ítem tardío rollo sobre maleficios en algún otro matchup pero lo dicho es mucho mejor tener esa certeza de que vas a poder aguantar y que o sea defensivamente los ítems están muy bien más que los ofensivos porque los ofensivos muchas veces tardas en llegar a ese pico de poder que te permita generar la distancia suficiente y con un ítem defensivo dice vale botas blindadas y es que ya no me debería de hacer daño a no ser que bueno se tira el fantasmal me va a run it down ahí sí que te hace bastante daño sí a ver ya digo no las creo que las botas son interesantes en general pero me sorprendían básicamente por el matchup creo que a Darius no le mitigas excesivo excesivo daño con esas botas blindadas ya que desde luego lo que más pega lo que más al final acaba pegando cuando tradeas con el niveles bajos es esa pasiva que bueno en Darius pega lo que pega y en Twitch creo que pega uno de daño verdadero por cada stack que pero oye subestiman mucho el daño del envenenar también te digo lo que pasa es que el envenenar escala bastante bastante con daño mágico la verdad es esa versión de Twitch AP que ojo es posible que esta partida lo veamos porque de hecho mira como se se empieza a itemizar y lleva esa lluvia de cuchillas que es la runa con la que se suele llevar atentos a lo mejor el sello oscuro es el inicio de un trágico final life consigue echarse para atrás exhaust también empleado encima de pave para mitigar la capacidad de daño crazy que tiene la definitiva porque se lo había dado anteriormente magister también tiene que emplear la suya arque que va a intentar escaparse pero es muy bueno el ciclón está arque completamente vendido tu mage que se flasea también madre mía cuántas veces puede resucitar ese wukon tenía a tu mage cercano y también zilean que empleaba la definitiva para evitar la muerte del jungla asegurar también este primer dragón dragón de escena y arriba que vemos en problemas a sengobar se le estiraba con todo el vikingo y ha llegado el ragnarok para el top laner del equipo turco esto es algo que no puede pasar nunca no puede ser que tengas esa elección de matchup en una sola línea como la top lane y que pierdas de formato tan escandalosa claro la pregunta es ¿qué juegas realmente contra ola? a ver técnicamente olaf sufre contra campeones ranked lo que pasa que claro pero el nark por ejemplo no es que sea una buena elección contra ola bueno a mi no me parece del todo mala excepto que olaf es un muy buen campeón pero cuando el problema está en que cuando se activa el hiper de nark llega ola que te tiras para adelante te tira el atshot se da la vuelta y te va a acabar matando el problema es que no te puedes tirar para adelante con nark contra ola para pegar básicos digo ya pero me refiero no vas o sea si haces eso no es porque ola sea bueno contra nark sino es porque tú como nark has cometido un hit y después en melee te castiga que flipas el ola yo creo que la opción viendo los pgg de alquimic que creo que entiendo que los jugadores turcos han visto la opción era banear ola si si completamente ahí estamos completamente de acuerdo pero pensando y crafteando en función de oye que jugaría pues bueno han jugado con el tiempo de magister que se tiró una doble bomba encima de sí mismo shutdown que se queda cagame imagino que con el ignite que va a ser uso también de ese heraldo veremos dónde veremos si lo quieren plegar ya o no tengo bar que sigue farmeando tranquilamente ahora después de su vuelta de base no estoy seguro si ha sido con el ignite o con esa explosión de la w pero sí ha sido una pena que esos 450 de euro no fuesen para arke que desde luego es la la gran esperanza de turquía para para seguir compitiendo en en webmasters en esta edición de 2022 vemos que ha recortado mucha distancia de farmeo aunque bueno ahora va a recoger la oleada live pero me estaba sorprendiendo mucho que live estaba farmeando en botlink muy cómodo de hecho hace poquito le sacaba 15 15 minions ahora mismo la recorta una oleada prácticamente entera y está en 8 pero me sorprende lo cómodo que está live a pesar de que se ha muerto dos veces en esta calle inferior y ha rotado ya también un par de veces espérate porque el que quiere intentar hacer algo también es Nam en el carril inferior recordemos que tiene ese heraldo que está intentando buscar la destrucción de la torreta tu mage que empleaba la definitiva cagame que lo va a ignorar por completo pero cagame que llevaba mucho tiempo ahí aguantando vamos a ver porque Twitch tiene rescate financiero que se va a acabar reviviendo gracias a la bueno a la definitiva de Magister pero esto es una locura han muerto también el support tu mage ahora que tiene problemas a la hora de echarse para atrás que perdía la visión tu mage que recibe esa extra velocidad de movimiento y arriba que también Zengobar está teniendo problemas debería de morirse Ignite que le dejaba alchemic que es asesinato para el equipo de Polonia lo de abajo no lo he entendido para nada rescate financiero Twitch parece que se va a morir no porque tiro definitiva de Zilean y ya estaría aquí la torre que sí que va a acabar siendo destruida pero bueno ¿tú crees que moría con esa doble bomba de Zilean la ha flasheado yo creo que sí porque cuando juegas Zilean medio lo que te maxeas es la bomba cuando lo juegas support te maxeas la E yo creo que podría haber llegado a morir no lo sé no lo sé pero desde luego él ha opinado lo mismo que tú y ha gastado ese flash mejor gastar el flash que no testear límite que no empezar a federar a un Zilean en el límite game vemos que el equipo polaco ha hecho ya esa rotación de la botulina en la línea central por tiempo que se quedaba el Zilean abajo y aquí Kagame que veía que hackeaba crazy crazy que no le importaba en absoluto puja sombría para Nam por cierto decisión que se está viendo ahora mucho en este Graves Jungla ítem muy económico y que te da también mucho control de mapa muy bueno ese ítem yo creo que tienen que nerfearlo de alguna forma creo que para lo que cuesta y lo que aporta en esos campeones que pueden aprovecharse de esa letalidad es demasiado bueno te permite básicamente saber en todo momento bueno mientras este mientras lo tengas activo y no lo tengas en CDR en cooldown vamos te permite saber si te están viendo o no directamente aquí han visto a Sengobar fuera de posición han dicho fantasmal aceleramos y lo matamos crazy que aparecía al otro lado del muro la llamada solar que nos conecta encima Magister que bien lo acaba de hacer definitiva que se va a tirar Tilean va a recuperar mucha vida Kagame intentando hacer algo una bombita por aquí la segunda que no va a llegar Kagame que está muerto uno por uno que consigue rascar el mid laner 2mage que está intentando llegar life también life entre las sombras 2mage que va a intentar aguantar aquí Nam que está siendo apresado life que se queda muy tocado Arke pegando muchísimo rescate financiero encima de Twitch pero va a acabar sucumbiendo Arke que se queda una kill y Epave que no puede participar en la contienda pero va a rascar mucho oro de esa torreta si Epave no ha participado pero va a llevarse unas placas más falta de 40 segundos para que se vayan Alchemic que hace lo mismo una pena la ultimate de Arke que no ha llegado a tiempo le faltaban creo que apenas 10-15 segundos para para poder salvar a Nami que la situación hubiese sido mucho más ventajosa para ellos pero igualmente de rescatar a gente que va a esta partida porque desde luego que sí tienes Renata tienes Cilean tienes a esa a esa Kale y espérate porque lo que tiene son problemas en Govar se la avanza con todo Alchemic se va a acabar muriendo el hacha que vuelve a acabar con la vida de Darius que literalmente está solo ante el peligro el peligro del vikingo si es cierto que el conjunto polaco está abusando mucho de de Darius pero ya digo oye Pave no tiene maná no tiene maná no tiene maná y le da igual haber usado bueno la voltereta live que al final oye va a decir pues no no te quiero pegar está llegando Leona está llegando también por ahí Nam con el Graves así que puede tener problemas la ratita Pave que a pesar de no tener maná sigue para adelante la llamará a sonar que no es buena intentando también con esa hoja del Zenith conectar encima de Life pero espérate porque Magister también rota rápidamente Nam que se va a llevar la bombita en la espalda recuperaba los cooldowns Cilean Pave que simplemente puxea la línea y se va a ir Nam ahora nuevamente visto spoteado la bomba que hace bastante daño el rojo se lo consigue llevar el jungla pero madre mía no os pongáis juntos por favor y todavía no tiene mítico otra vez ha muerto Zengobar pobrecito no le están dejando jugar al pobre no, tal cual no le están dejando jugar haciéndose fuerte por la top lane realmente en Polonia o sea tienes alchemic que dice oye dame hola independientemente de tu matchup y pues lo que además es que creo que ahora mismo ni siquiera pueden mandar a Epave o Arke en todo caso Epave podría ser a priori el que mejor le podría matchear pero es que igualmente yo creo que no en el momento Epave se coja un hacha de Olaf Olaf acerrándonos hacia él con ese cortasendas y tal es que lo tendría muy muy complicado a pesar de que Vayne es una a priori y sobre el papel buena campeona contra Olaf pero es que va demasiado por delante ahora mismo ha sacado demasiado oro a base de placas ha tirado muchísimas torres para su equipo y ojo que tenemos a una nueva campeona en la greta el invocador que es nivel 11 bueno ya que él empieza a hacer algo a nivel 16 que veremos si llega o no porque ahí ya sería terrorífico pero oye al menos se está manteniendo muy bien el aspecto del farmeo y Newton 16 estás en la marca de 146 eres el jugador que más súbditos ha conseguido asesinar y tan mal lo que está demostrando aquí Arke sobre todo lo bueno de Keil es que no te has descolgado de la partida sí exactamente creo que Turki ahora mismo está en un punto que si a minuto 0 lo hubiesen dicho al minuto 16 vais a ir así yo creo que lo hubiesen firmado con la composición que han drafteado y ahora falta ver cómo cómo de bien terminan de ejecutar este midgame en el que hemos entrado vamos a ver si el pobre de Zengobar puede ese es el problema para jugar la partida porque ahora mismo son literalmente uno menos ese era el problema que quería comentar el hecho de que tu top laner actualmente no se encuentra y vuelve a ir a por él disponible Zengobar por favor sal de ahí como puedas activa el fantasma del vikingo viene con el hacha quiere enterrar nuevamente a Darius y el noxiano que intentaba flashear pero se llevó por puesto ese golpe de Olaf y es la quinta kill para el vikingo tiene incluso terminado ese baile de la muerte van a tirar aquí si si esto es esto es torreta y si quieres también inhibidor veremos si quieres o no llevárselo veremos si quieres o no llevárselo porque este inhibidor tan tempranero puede significar una fuente de 5 minutos de free experiencia para para Kale que tiene problemas en la calle superior ahora mismo ojo ojo eh se activó la definitiva se va a girar a por life arque bueno bueno han acabado nuevamente con la vida de Darius quieren acabar ya quiere acabar ya el conjunto de Polonia pero no van a poder la llamada solar que es muy buena consigues acabar con la vida de Olaf tu mates que lo hace muy bien con ese apretón de manos le da extra de velocidad de movimiento aquí a Crazy con ese escudo y parece ser que el monete va a poder escapar de un Nam que le persigue también está por las inmediaciones que se lo va a poder encontrar de frente pero todavía no está en rango esa hoja del Zenith y lo dicho se escapa Wukong se escapa finalmente Wukong pero igualmente dos kills que se ha llevado Nam una de ellas un shutdown muy jugoso llevaba llevaba alchemy de 450 de oro más los 300 de la kill y que también se han conseguido acabar con la vida de tu match de tu mage perdón pues a ver cómo gestionas ahora porque lo decías tú antes el hecho de la bondling abierta es mucho tiempo que vas a poder tener a alguien farmeando y obviamente el que más te interesa que evolucione ahora mismo es Arke para ver que puede fácilmente recoger esa oleada de medio y si no pues simplemente vendes la torreta que todavía sigue siendo una torreta de tier 1 ahí vemos aquel tranquilito cierto es que solo tiene el diente de nación también te digo sí pero igualmente a mí me ha dado mucho miedo ver lo que ha hecho en top el diente de nación son 100 de ap mucho ataque speed y el hecho de la pasiva y justo porque de pasivo nada por parte del conjunto de polonia que se abalanza con todo asesinato doble que van a poder sacar y poca oposición que pueda llegar a plantear Turquía que ya se regrupan todos los que seguían vivos alquimic que intentaba ser opresivo nuevamente pero ya sin CC es bastante difícil para el Olaf e igualmente dos torretas que se va a llevar de momento solo una vamos a ver si consiguen aprovechar la siguiente oleada yo creo que no les da tiempo porque ya dos porque seguía la de tier 1 ah se llevaron la de tier 1 también no lo vi el otro ayer tuve tuve una le formulé una preguntita a Fana sobre la asignación de tiers en torretas y es que yo soy de esos raritos de esa minoría que las llama las numera al revés porque las numera por orden de importancia siendo uno la más importante que es la del inhibidor y tres la menos importante que es la la exterior la primera bueno siempre ha habido esa dualidad ¿no? de realmente cómo enumerarlas pero bueno que se entienda ¿no? cuál es cada una yo creo que todo bien Heraldo por cierto que han dejado a la parte de abajo no me parece un mal Heraldo por el hecho de que te va a poder aguantar más o menos la oleada entonces intentas hacerte rápidamente este Nashor al spawn pero está demasiado cerca el equipo de Polonia que fuerza ahí la división del conjunto rival Leona que se tira con todo van a acabar con la vida de Tumates que tenía ese rescate financiero empleado encima de sí mismo el ciclón de Wukong que es muy bueno acaban con la vida de Leona también ha caído el tirador está pegando de gratis completamente al Kemic son dos jugadores de Turquía que salen con vida de la jugada Polonia que sale vencedor esta pelea y parece que se quieren hacer igualmente el varón Nashor oye bastante sencillito teniendo olas vivo no necesitas a nadie más de DPS no cae excesivamente lento la verdad no pero tres y uno de ellos ser un cidea pero es que hola Figuukong claro y sobre todo el hecho de que fíjate tiene que achicar agua el equipo de Turquía por esa zona superior aquí que han visto no mentira no han visto a Nam perdón y Nam que puede intentar hacer la épica pero no no tenía nuevamente el cooldown de esa E no tenía tampoco el destello y fíjate Magister que dice oye como me ha hecho el varón Nashor me voy directamente a por el dragón tercer dragón que podría caer para los chavales del oro dragón que como podemos ver ahora mismo le da esas esas ventajas le podría dar esas ventajas al equipo turco pero que los polacos no quieren lo que no entiendo es por qué no ha intercambiado el dragón por el Nashor no lo sé la verdad creo que creo que el Nashor puede significar que la partida saque Bellay y ha preferido optar por esa poca probabilidad de que de que Nam lo pudiese robar desde luego el dragón habría sido una opción para intentar alargar más la partida porque porque ahora mismo está a un único dragón de llevarse ese alma de montaña no es la mejor alma a mi parecer es la peor quitando la de nube que creo que no hay ninguna de sentido pero todo lo que sea alargar la partida y que él consiga alcanzar ese nivel 16 vemos que Pabez se ha descolgado un poquito ha sufrido mucho en las últimas dos peleas ha caído muy muy rápido sin opción de poder hacer nada por culpa de Crazy con ese ultimate y de Alquimic haciendo pues cosas de vikingo la pelea para poder pegar creo que Alquimic tendría que priorizar un poquito esa ultimate sobre sobre Bave para que pueda pegar más en fights que con esos dos ítems y medio que lleva ya puede ser un el jugador que consiga marcar la diferencia en las teamfights a favor de los turcos pues veremos que es lo que ocurre porque ahora mismo Polonia intentando ahogar se va a tirar Bukon encima de Sengobar llegaba también la definitiva muy buena por parte de Renata que deja totalmente expuesto a Kagame que se echa para atrás se tiraba a Bukon pero da absolutamente igual ¿por qué? porque tenía la definitiva de su compañero Magister que le devuelve a la vida al final que es pierdes a Epave pero no pierde tampoco demasiado más a ver si pueden o no defender porque lo ha dicho ahogando ahora el equipo de Polonia que va a conseguir reventar los tres inhibidores y esa torreta de Nexo que tampoco que tenga demasiada vida Cuidado con Crazy no sé por qué no intentan hostigarlo ¿Hola? ¿Hola? Alchemic que se tiraba encima de Nam y le decía no, no quiero que te acerques han acabado con la vida de Arke Arke que no respetaba los rangos Life que iba a conseguir acabar con él Magister también que le estaba pegando la torreta se tiran nuevamente Crazy intentando acabar con la vida de Kagame Kagame muy tocado Sengobar que activaba la guillotina noxiana pero ¿qué ha pasado? pues que ha vuelto la vida el vikingo con más furia y con más rabia que nunca los minions no es Life el que dice yo no quiero seguir peleándome acaba la partida y gana Polonia finalmente 2 a 0 este encuentro pues sí finalmente que Polonia se acaba haciendo con la serie y va a pasar a la siguiente ronda la ronda de cuartos de final donde le está esperando Kit con esa invencibilidad momentánea en esta edición de We Masters la verdad es que un equipo polaco yo creo que totalmente superior no han tenido el día de hoy era algo que esperábamos era algo que comentábamos y al final se ha acabado cumpliendo la verdad que ese partido de cuartos de final va a ser muy muy interesante el hecho de jugar el año pasado el hecho de jugar o no un partido anterior también te puede venir muy bien porque recordemos que Kit S.S. White lleva tiempo sin jugar en esta competición de hecho ayer lo estuve comentando con Fana que creo que los equipos que vienen por parte del LCQ vienen con no solo con la ventaja de estar más en rodaje por haber jugado todo el LCQ el fin de semana pasado es cierto que lo jugaron en el parche anterior si no recuerdo mal el 12.8 pero igualmente con mucho más rodaje y sobre todo por el hecho de que la fase recordemos que la fase de grupos de webmasters por donde se han clasificado todos los equipos que en el bracket los tenemos en la parte superior o bien ya en cuartos de final toda esa fase era partidos al mejor de uno sin embargo el LCQ este año todo el LCQ ha sido al mejor de tres partidas entonces claro vienes ya rodado no solo por haber jugado el fin de pasado sino por encima haber jugado partidas al mejor de tres que es lo que tenemos en este playoff y aquí estamos viendo repeticiones de las jugadas del partido hay que recordar que esa vain empezaba con primera sangre que parece una tontería pero no lo es tanto y bueno ha sido o intentado ser por dicho bastante opresivo Turquía a través de esta botlane no les ha acabado de salir del todo bien donde sí que han tenido muchos problemas ha sido en top lane donde Sengobar bueno conseguía ese 1-1 pero después ya lo vemos salto temporal al minuto 12 y ya iba 1-3 y aquí de hecho alchemic la se run down porque tiene el fantasmal ya está no por otra cosa tengo el fantasmal y además que Crazy ha estado muy insistente en el superior también hemos visto hemos visto rotaciones por parte del mid laner con Zilean de hecho creo que han han diviado si no recuerdo mal a nivel 3 en top lane junto con Zilean han querido que los turcos estuviesen un jugador menos durante toda la partida en el league podíamos decir que era de Sakeil a partida de nivel 11 Darius estaba fuera totalmente de la partida entonces pues básicamente Turquía ha jugado con 4 todo el mapa ha habido un momento en el que ha habido un relevo pero pero sí desde luego creo que los polacos han sabido ejecutar muy bien su su juego su papel sobre la greta del invocador les ha salido a la perfección y y bueno 2-0 muy 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 consistente en esta primera serie y sobre todo Polonia demostrando que viene con ganas viene con mucho ímpetu y que se quiere medir a ese conjunto de kits ese white partido bueno el mejor partido que podemos tener en estos cuartos sobre todo porque obviamente se van a enfrentar dos grandes equipos un impedimento menos para que Bobcats pueda llegar a ganar el título pero ahora hay que ver qué es lo que ocurre muchas esperanzas tenemos con esos jugadores de Tenerife de la Universidad de La Laguna pero ya digo primero hay que ir avanzando poco a poco hay que jugar esas dos rondas previas esperemos que sean dos rondas previas las que jueguen antes de esa final y que no nos quedemos con la miel en los labios como le ha pasado a los chicos de Málaga y bueno entiendo que que bueno la serie que vamos a tener ahora debería sobre el papel estar un poquito más igualada vamos a tener al representante alemán que se clasificó como segundo de grupo a través de la fase de grupos de Womasters junto con BME que es el representante húngaro con que clasificado a través de SLCQ pues a ver porque bueno partido interesante la verdad partido que puede llevarse cualquiera de los dos equipos quizás por ver vemos un pelín mejor Alemania pero yo creo que en una balanza van a estar bastante igualados nos comentan desde producción que podemos ir ya a preparar este partido así que nada y menos estaremos aquí con el segundo enfrentamiento al mejor de tres del día hasta ahora hasta ahora